Las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde no atraviesan por su mejor momento, al menos en lo que se concierne al capítulo de colaboración institucional para la ejecución de obras. El concejal Alejandro Ramos denunció esta semana que el Ejecutivo ha tratado de chantajearle al estar dispuesto a financiar varios proyectos en la ciudad solo si a cambio el consistorio asume la propiedad de varias infraestructuras deterioradas. El concejal de Obras Públicas patentizó su malestar con el Gobierno de Canarias a cuenta de las negociaciones mantenidas con el Ejecutivo Autonómico para que éste colabore con la rehabilitación del Polideportivo Juan Carlos Hernández en el pueblo de Ginamar, ya que les dijeron que estaban dispuestos a hacerlo solo si el Ayuntamiento de Telde aceptaba convertirse en el dueño de muchos edificios que son del Gobierno Autonómico y presentan un estado de deterioro grande. El Edil indicó que la recuperación del equipamiento deportivo es fundamental para el actual Gobierno y censuró el ofrecimiento de la comunidad autónoma, pero se mostró esperanzado con que se pueda solventar con la mediación de la alcaldesa y con reuniones de responsables de patrimonio del Gobierno Canario. En este sentido solo dejó ver la posibilidad de que la institución local aumente su patrimonio inmobiliario en el caso de que éste venga ya perfectamente rehabilitado. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presidió el Consejo de Gobierno reunido en sesión ordinaria en la Casa Palacio de la Corporación Insular. Los acuerdos más importantes adoptados en la reunión afectan a carreteras, ya que se han destinado 8 millones a la zona norte de Gran Canaria a través de la UTE Satokan Indra, con una partida de alzada de un millón anual. Además se invertirán 6 millones en la zona sur, con una partida de alzada de 450.000 euros anuales. Ambos contratos se firman por 4 años y la posibilidad de dos años más de prórroga. Además de otros acuerdos rutinarios, hemos adjudicado dos obras importantes de mantenimiento para las carreteras de la isla de Gran Canaria. Hemos adjudicado el servicio para la ejecución de operaciones de conservación en las carreteras de la zona norte de Gran Canaria, por un total de 8 millones de euros a la UTE Satokan e Indra. Y hemos adjudicado también el servicio de ejecución para las operaciones de mantenimiento del área sur de Gran Canaria a la UTE Dragado Rincanaria, por un total de 6 millones 202 mil euros. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, mantuvieron una reunión con responsables de las administraciones central y autonómica, así como representantes del sector empresarial y de asociaciones de consumidores y usuarios, para facilitar el comercio electrónico entre Canarias y la península. Tramitación administrativa muy compleja. Todos hemos reconocido que efectivamente la singularidad fiscal de Canarias obliga a tener unos trámites garantistas en el sentido de controlar las mercancías que entran en Canarias. Tenemos tipos impositivos distintos a los de la península y eso dificulta mucho el simplificar más de lo que ya tenemos simplificado. Pero vamos, estamos dispuestos a analizar de qué forma se puede buscar una mayor simplificación. Y después también el tema… Eso tiene que ver también con la exención tanto del IGIT como del IVA, que queremos elevar de 22 euros a 150 ese tope que está establecido para eliminar esa tramitación administrativa. Estamos en ello, hay que analizarlo, hay que ver cifras, qué impacto tiene tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y a partir de ahí tomar decisiones. El Partido Popular de Mogán ha denunciado la paralización de la obra de la parada preferente desde el pasado mes de junio, cuyo objetivo era solucionar el caos circulatorio en la playa de Mogán. Esta incidencia ha provocado el malestar de los vecinos, comerciantes y turistas, así como de los usuarios del transporte público, según ha asegurado el Partido Popular en un comunicado. La portavoz de los populares de Mogán, María del Carmen Navarro, ha recordado que los trabajos nunca contaron con el apoyo de la alcaldesa actual y sus concejales mientras estaban en la oposición. El proyecto se ejecutaba mediante un convenio entre el Ayuntamiento de Mogán y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, con una inversión de aproximadamente un millón de euros. Navarro ha confiado en que no se esté paralizando esta obra a conciencia, ya que desde el principio todo han sido pegas, y espera que las visitas de los consejeros del Cabildo de Gran Canaria no solo sirvan para sacarse fotos, sino que demuestren que se hacen las gestiones que los vecinos esperan de sus representantes. La empresa Plascan, instalada en el polígono del Dense del Goro, continúa su expansión. El pasado año realizó una inversión de más de 3,2 millones de euros para la renovación y ampliación de las líneas de reciclaje de polietileno, con capital 100% canario y con una plantilla de 100 personas. Plascan es una de las cuatro entidades de la provincia de Las Palmas y la única en Telde que gracias a este proyecto ha recibido una subvención del Estado de casi 500.000 euros, más del 15% del desembolso que ha tenido que realizar para mejorar sus instalaciones. En la actualidad puede abastecerse con los residuos canarios, pero años atrás tenía que traer envases de otras comunidades y países para poder realizar y garantizar su producción, aunque los medios técnicos para clasificar los desechos y una mayor concienciación ha permitido que haya mayores volúmenes. A través de estas instalaciones se logra producir unas 12.500 toneladas de materia prima que se vende a diferentes entidades o se reutiliza para elaborar sus propios artículos como son las bolsas de basura. Las últimas inversiones que ha realizado esta entidad, que pertenece al Grupo Martínez Cano, le ha permitido tener capacidad suficiente para garantizar el servicio durante varios años. El programa de formación en alternancia cualifica montaje de instalaciones electrotécnicas y telecomunicaciones en edificios durante nueve meses a un grupo de 15 personas desempleadas del municipio mayores de 40 años y sin estudios básicos dentro del proyecto Santa Lucía en red. Este nuevo proyecto formativo, que comienza este mes y se desarrolla hasta octubre, está cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo y por el Fondo Social Europeo y cuenta con una subvención global de más de 175.000 euros. Una vez finalizado, los alumnos obtendrán el certificado de profesionalidad que corresponde a operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. El Ayuntamiento de Santa Lucía, como entidad promotora, realiza una aportación económica que ascienda a 40.000 euros y cuyo destino es íntegramente para el desarrollo del proyecto. Al finalizar el periodo formativo, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar prácticas no laborales en empresas con la finalidad de poder aplicar durante un mes los conocimientos adquiridos y tener la oportunidad de inserción laboral. La asociación A Ti Mujer y la asociación de vecinos Las Mansas en la Partilla en el municipio teldense organizan mañana miércoles un taller participativo de la campaña de fomento del uso de los puntos limpios. Impartido por el Cabildo de Gran Canaria, tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde y al mismo están invitados los vecinos de La Partilla, Las Remudas y cualquier otro punto del municipio. Se trata de una campaña de concienciación ambiental orientada a fomentar el uso de la red de puntos limpios de la isla. Entre sus objetivos se encuentran el avanzar hacia una sociedad del reciclado con un alto nivel de eficiencia de los recursos, sensibilizar a la población acerca de la importancia de separar los residuos generados en los hogares, especialmente los peligrosos, evitar el vertido incontrolado de residuos, dar a conocer las ventajas medioambientales que suponen aprovechar los materiales contenidos en los mismos y por último facilitar información sobre las ubicaciones de los puntos limpios de la isla. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana organiza el quinto certamen fotográfico Tunte Almendro en Flor, destinado a fotógrafos profesionales y aficionados residentes en Canarias mayores de 14 años. Con la inscripción ya abierta hasta el próximo jueves 4 de febrero, este certamen lo fomenta la Consejalía de Agricultura con motivo de las fiestas del Almendro en Flor y la Feria del Agricultor, que se celebrarán durante el primer fin de semana de febrero en el casco histórico de Tunte. Con este concurso el Ayuntamiento quiere difundir el potencial turístico, cultural y etnográfico que encierra la caldera de Tirajana y la belleza que caracteriza los paisajes y los pintorescos barrios y caseríos de las medianías del municipio con sus almendros florecidos. La presentación de las obras puede hacerse directamente en la Casa Consistorial del Casco Histórico de Tunte o también en el Centro Cultural Mas Palomas en San Fernando. Para este concurso el Ayuntamiento establece tres premios, un primero de 100 euros, un segundo de 50 y un tercero de 25 y la posterior impresión gráfica de las obras premiadas para anunciar la próxima edición de esta fiesta. El fallo del jurado se hará público el viernes 5 de febrero tras la apertura de la exposición que reunirá una muestra conjunta de las obras fotográficas y de los trabajos de redacción presentados por el alumnado del CEO de Tunte al Certamen Literario Anual de Fiestas. El ballet clásico de San Petersburgo actuará por primera vez en Canarias esta semana durante cuatro días consecutivos en el Teatro Cuyas con dos programas diferentes. La compañía rusa, que es una de las formaciones más prestigiosas del mundo, ofrecerá dos títulos esenciales de la danza clásica. El jueves y el viernes representará el Lago de los Silnes, mientras que el sábado y el domingo será el turno de Giselle. Todas las funciones tendrán lugar a las ocho y media de la noche, salvo la del domingo que está prevista para las siete de la tarde. El ballet clásico de San Petersburgo incluye en su repertorio versiones clásicas de ballets, como el Lago de los Silnes o Giselle, pero también de Don Quijote, el Cascanueces o Chepiniana. Las entradas se encuentran a la venta a través de los canales habituales a precios que oscilan entre los 15 y los 35 euros por espectáculo, aunque se aplicará un descuento del 20% a quienes compren entradas para las dos ballets. El Teatro Guiniguada en la capital Gran Canaria proyecta hoy martes 26 de enero a las ocho y media de la noche y en versión original, el documental Grecia reinventarse para sobrevivir, de la directora Lena Serpopolou. La directora realiza un retrato de la crisis griega a través de tres personajes que deciden coger las riendas de su destino para cambiarlo. Giorgio, sin techo tras sufrir los efectos de la depresión económica, lucha para reconstruir su vida. Al mismo tiempo, Grigorio se va de la ciudad con su familia para encontrar un mejor bienestar vital en el campo. Y por último, Ilías se implica en el grupo de activistas del Movimiento Patata para hacer frente a las cadenas de alimentación a través de la solidaridad y la democracia directa. Mientras la crisis sigue ampliando las desigualdades en toda Europa, el coraje de estos tres personajes nos recuerda que las personas podemos cambiar la realidad. Elena Serpopolou estudió en la Universidad de París. Ha trabajado con familias de inmigrantes en París y ha sido consultora de la Unesco en un proyecto sobre niños callejeros en Madagascar. Esta noche a las 8 será presentada en la Casa de Colón la proyección fotográfica titulada Un paseo por Vegeta, un trabajo producido el pasado año por el grupo fotográfico San Borondón, que incluye alrededor de 150 imágenes realizadas en distintos espacios y enclaves emblemáticos del barrio histórico de la ciudad. La entrada al Salón de Actos de la Casa de Colón es libre y la exposición estará abierta hasta el 15 de febrero. En la décima jornada de la Liga Preferente encontramos que no solo se aviva la lucha por el título, sino que también lo hace la pelea por eludir el descenso. Así el Piscolabis Oleaje San Andrés, con su contundente victoria de 3,5 a 0,5 ante la sociedad La Montaña de Galdar, se ensancha la obtención de la permanencia y de paso condena definitivamente a los caldenses. El Cuarteto de San Andrés logró puntos de la mano de los preferentes especial Francisco Ventura, Nicanor Camino y José Francisco González, mientras que en el primer tablero hubo tablas entre Santiago Sarmiento y Alexis Alonso. Por su parte, el Centro Goya Villa de Terror sigue su paso firme hacia el título, aunque solo pudo imponerse por un exiguo 2,5 a 1,5 al Unipat y Guía que plantó gran resistencia. El Hotel Avenida de Canarias de vecindario, gracias a su triunfo 3 a 1 ante el Real Club Victoria, no solo continuó su racha de buenos resultados, sino que además logra recortar medio punto sobre el líder. Y finalmente, en un choque de poder a poder, la Fundación La Caja de Canarias obtuvo una victoria balsámica de 2,5 a 1,5 frente al 3 W West. El programa de carreras del Hospital de San Roque Gran Canaria Maratón volvió a acoger un año más una prueba oficial que cuenta con un valor especial para el evento atlético internacional, como es la de los 10 kilómetros en silla de ruedas, que confirma la vocación inclusiva de la cita que tiene lugar en la capital Gran Canaria. En 2016 se presentaba con un mayor número de atletas en la línea de salida, muchos de ellos con un palmarés de postín en esta especialidad. Uno de los destacados era Rafael Botello, quien participó en el Maratón de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012 y aspira a estar en Río este año. El laureado deportista español que se ha impuesto en sus cuatro participaciones en el Hospital San Roque Gran Canaria Maratón en este apartado, volvía a repetir victoria este año. Rafa Botello se congratula porque todo salió a la perfección y manifiesta que la prueba Gran Canaria ya se puede considerar como la mejor de España en su estilo y que siguiendo en esta línea se aspira al top ten europeo. Los cielos poco nubosos o despejados predominarán hoy martes en Canarias con tendencia a intervalos nubosos al final del día en el norte de las islas occidentales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso y el viento será de componente este, predominando el nordeste en horas nocturnas. En el mar habrá componente este o nordeste fuerza 3 a 5, marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.